Ibrahimovic, Man of the Match, Lewandowski, Yif, Robben Yif, Arda Turán, De Bruyne y lo demás es una mierda Pero coño, mira esa delantera, por favor, nos tiene que salir solo uno, solo pido uno en este pack opening Así que vamos allá, vamos a abrir sobres y vamos a que nos toque algo Porque si no nos toca nada, me voy a cagar en todo, me voy a cagar en todo lo que se me dea Vamos a abrir el primer sobre, todo con FIFA Points, aquí no gastamos monedas, gastamos verde Así que vamos allá, vamos a por Toon, Agüero que nos dé a una mierda de no relucierte Tío, ¿esto qué es? Chavales, tenéis que seguirme en Twitter, vamos a hacer un spam in a pack porque aquí no va a tocar nada, ¿lo ves? ¿lo ves? O black, nada, nada Me tenéis que seguir en Twitter porque sí, porque lo digo yo y además porque tengo un sorteo de 100.000 monedas que tenéis que participar Así que ya sabéis, en la descripción lo tenéis, mi Twitter también por aquí arriba está apareciendo Seguirme porque ahí os enteraréis de todo Vamos a abrir otro de 25.000 monedas, ¿qué te parece? ¿Bien? ¿Bien o no? ¡Vamos allá! ¡Vamos! 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 ¡Algo bueno, algo potente, algo de mierda! Pero, pero, pero es que ni reluciente, macho Hoy me tiene que tocar algo Y sí, porque sí, porque no me toca nada últimamente Solo me tocó una vez, no ven Y porque gané el foodtrap, que si no ni eso, no me sale ni una mierda Mira, mira, mira MCD, Hitler, Hitler Mira qué bueno Vaya puta mierda, tío ¡Vamos! ¡Lapacito! 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 ¡Oh, silba! ¡Vamos allá! ¡Silba! ¡Uh! Encima y con Chesley y Martial O sea, peado su sobre ¡Peado su sobre! ¿Silba? ¿Qué vale? ¿Silba? Vale, 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 vale ¡30.000 monedas! ¡Está bien! ¡Pedazo de sobre! Con Chesley vale... ¿Qué cojones? ¿Vale 10.000? ¡10.000 monedas! Y ahora solo falta que Martial valga otras 10.000 Si vale otras 10.000 Pues... Eh... No, 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 no vale otras 10.000 Pero bueno, vale 2.000 Un sobrazo, un sobrazo Esto es un sobre que te cagas ¡Vamos, Kane! ¡Vamos, Kane! ¿Qué es esto, tío? Okazaki Dice que hay doble posibilidad de que te toque uno del Madrid o del Barça ¿Es verdad? No, no, no es verdad No, o sea, es cierto He entrado a la página web de Twitter de EA Y ha puesto Doble posibilidad de que te toque un jugador del Madrid o del Barça ¡Ojo, ojo, ojo! ¡No, pues, bravo! Me gusta Pero, coño Ya que me sale uno del Barça Que me toque a Messi Esa doble posibilidad que decía EA Sports es verdad ¿Por qué? Porque antes he abierto unos sobres Y mirad, mirad lo que me ha tocado ¡Me ha tocado! ¡Chachachán! No, espérate Aquí no era, coño Era en la lista ¡Madre mía, qué mal he quedado! Lo tengo en la lista Aquí Aquí está ¡Chachán! Mira, mira, mira Me ha tocado al drive ¿Y qué ha pasado? Que no estaba grabando ¿Por qué? Porque soy tonto Porque siempre que me sale algo no grabo Me sale un sueco con pelo largo Pero no es Slatan No, es Olson 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 ¿Quién coño es Olson, tío? Quiero algo mejor que Silva Vamos, con un agüero Dame algo potente Ey, español Pedrito ¿Pero qué pasa, tío? Que solo me tocan españoles Alaba Alabado sea, señor Por favor, dame algo bueno Algo potente ¿Busquets? Coño, he pasado sin querer, chavales Nos ha tocado Busquets Qué puto in a pack más raro O sea, Busquets in a pack Pero cuando estaba así Pues resulta que le he dado el botón de la... Y se ha saltado ¿Ocho mil monedas solo? ¿Cinco mil? Pues si Busquets es una galkina, tío Chaca Chaca, 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 chaca Me sale chaca Y me sale chica Chaca, chica Chica, chaca ¿Qué es esto, tío? ¿A qué estáis jugando, EASports? ¿Ahora qué me va a salir? ¿Chocho? Chiqui, chaca, choco, choca Choca, choca, chuca ¿Defensa, Hummels? No, Mustafá No es algo bueno Por qué no lo hagas en jodido Por favor Gaitán Usted vale algo, pelotudo No vale nada La concha a la lora Si Gaitán en la vida real es una puta máquina Vamos a ver Cosas buenas han salido Pero son las 11 de la mañana Yo me he levantado para hacer un pack opening Y no me he levantado especialmente para un Silva y un Busquets Me he levantado para un IF, tío No me jodas MCD de Sánchez, tío Pelé in a pack Me ha tocado ¡Bam! No, no, ya no tiene gracia O sea, esa mierda de decir que me ha tocado pelé No tiene gracia, Robert Es de los años 60 esa mierda Mi abuela jugaba al FIFA y decía esa broma, tío No, no, no Ya no, ya no cuela Vamos a abrir dos sobres más Y lo dejamos por aquí Dos sobres y uno de 25.000, chavales Espero que me sigáis en Twitter Y también que me... Pensaba que era Marcelo, tío También quiero que me comentéis en los comentarios Si a vosotros os ha tocado algo bueno últimamente Es con esto de la doble posibilidad O con tantos IF buenos que hay Os ha tocado algo Así que ya sabéis Penúltimo sobre el 7.500 Y luego el de 25.000 Y... Ojo Que se vendrá algo gordo Aquí no Pero en el de 25 sí ¡Me cago en la verga! ¡Vamos bien! Un saludo Y nos vemos con... Bertongen Nos vemos con Bertongen Tócate los huevos ¡Dani Alves! ¿Ves? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Said y Wayne Rooney! ¡Joder, chavales! Estoy abriendo ahora por abrir Y me han salido Alves Lucas Y Wayne Rooney ¡Vamos a mover el 6 para darme! ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias.